Oshiana presenta, el audiolibro, platicando con Elohim, con la escritora Luz Acevedo. Libro 2, capítulo 3, tema 7. Capacítate. Capacítate en el mundo. El mundo y las cosas que están en el mundo son y serán una constante tentación para mis hijos. Es también el lugar donde habitas, en él trabajas, en él convives y de él tomas todo lo necesario para vivir. Tu vida espiritual se ve enriquecida cada vez que tú disiernes entre lo bueno y lo malo, lo que te conviene para la eternidad y lo que no te conviene. ¿Y cómo podrías escoger el bien si no conocieras el mal? Te he revelado que el mundo entero está bajo el maligno, Juan 5, 19. Y tú lo compruebas de más en más. Sabes que a mí me aborrece y que por seguirme, a ti también te aborrece. Y mi plan perfecto se va cumpliendo en ti, quien tiene la oportunidad de tener su propia decisión. Yo te he dicho que no ames al mundo y tú comprendes que te he dado libertad para amarlo o no. Y cada momento, en cada toma de decisiones, decides hacer de acuerdo o no a mis mandamientos o de acuerdo o no a mi voluntad. En sí, hijo mío, el mundo es la escuela en donde tú conoces todo lo que no te conviene, lo que nunca debes hacer. Es la escuela del dolor, del pecado, de la maldad, del placer momentáneo en todos los niveles, en donde de generación a generación, todos aquellos que no me conocen, mueren. El mundo, mi creación, como hoy sabes, se contaminó con el pecado del hombre, a quien yo delegué toda mi autoridad sobre ella, puesto que, para su bendición, cree todo lo que existe y para su propia maldición lo han destruido. Sin embargo, mi plan para el hombre sigue siendo tan perfecto como al principio. Mis hijos son enviados al mundo para cumplir su propósito general como parte de la humanidad y específico como personas, siendo probado su corazón, así como el de Adán y Jaba, Eva, siempre. De tal manera que sea él mismo quien decida vivir o no a mi lado. Quienes toman la decisión de que yo gobierne su vida, saben que no son del mundo. Y su corazón está en las cosas eternas y no en las del mundo. Ellos saben que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace mi voluntad, permanece para siempre. 1 Juan 2, 17 Por lo tanto, tu capacitación en este mundo es demasiado importante para definir cómo, dónde y con quién pasarás la eternidad. Mientras vas creciendo en conocimiento y decisión, tu luz va aumentando, de tal manera que las tinieblas huyen a tu paso hasta que resplandezcas como el sol en mi reino. Matilla 13, 43 Satán reconoce a mis hijos y teme. Tiene la autorización de tentarlos para ser probados en su fidelidad y crecimiento, pero nada más. Satán sabe qué lugar tiene ante un hijo que ha decidido vencer al mundo y a su carne, y tiembla. Sigue capacitándote sin fluctuar. Sigue capacitándote sin fluctuar. Capacítate dando fruto. Capacítate dando fruto. En esto es exaltado mi Abba, Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis seguidores. Juan 15, 8 Esta es una verdad radical. No hay otra opción. Es por el fruto que el hombre es reconocido en el reino de Satán y en mi reino. Es por tu fruto que eres reconocido como mi talmid, mi seguidor o seguidor del mundo y sus afanes. Los primeros frutos no son perfectos, pero sí perfectibles. Dan testimonio de lo frondoso que será en su madurez el árbol y el tipo de fruto que dará. Para esto es necesario que junto a mis hijos sabios digas conoceremos y proseguiremos en conocer a Donay como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, seis, tres. Para dar fruto, para dar buen fruto se necesita que la tierra se abone y que constantemente reciba lluvia, tanto en la siembra como antes de recoger el fruto. Un árbol frutal después de dar fruto y para que pueda continuar dándolo se limpia. A su tiempo las hojas secas caen y salen los renuevos. La lluvia ayuda a remover la tierra para que ésta penetre y el ciclo siga adelante. Pero lo más maravilloso del fruto es la semilla la cual implica la multiplicación y reproducción del árbol. Tú eres ese árbol frutal que da su fruto a su tiempo. Anhela que tu fruto se abra al caer en buena tierra. La buena tierra implica un corazón bueno, predestinado, escogido. Y que tu semilla germine para que nazca así una nueva planta que a su vez dé fruto y fruto abundante. Un bebé no puede reproducirse, pero guiado por sus padres puede crecer sano y con convicción para ser un joven que dé ejemplo y ayude a otros jóvenes a no ceder en la tentación, sabiendo a qué reino pertenece y el fruto delicioso que debe dar. Guía a otros a disfrutar mi reino. El momento de su máxima reproducción llega cuando alcanza la madurez reproductora. Sin embargo, muy al contrario de lo que pasa a cualquier planta que pierde con el tiempo la capacidad reproductora y alcanza la vejez, mis hijos tienen un inicio pero no tienen un final en ningún aspecto y menos en la reproducción. En lo espiritual entre más pasa el tiempo obtienen mayor madurez y mayor capacidad reproductora así como mayor calidad en el fruto. Ciertamente los estímulos externos pueden ayudar o estorbar el fruto y su calidad. Por lo tanto, clama porque la sequía nunca llegue a tu vida y anhela la lluvia temprana y tardía y extiéndete y extiéndete a la luz. Camina cerca de quienes dan ejemplo y aprende con ellos a dar buen fruto. Valora así mismo la calidad de tu semilla, pruébala y si ves que no es buena toma consejo y disponte a madurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!